Sacerdote te pedimos, vámonos. Sacerdote te pedimos, Jesucristo redentor, incansable insistimos, sacerdote oh Señor, incansable insistimos, sacerdote oh Señor. Miledial malamidece de la sombra del error, y sin ver la luz perece el sacerdote oh Señor, y sin ver la luz perece el sacerdote oh Señor. En los campos solitarios vive el fruto del dolor, por la falta de operario muere mal la oh Señor, por la falta de operario muere mal la oh Señor. Sacerdote te pedimos, Jesucristo redentor, incansable insistimos, sacerdote oh Señor, incansable insistimos, sacerdote oh Señor. En la orden populosa va a la frente del trado, y la alma fue el destrozante se pierde oh Señor, y la alma fue el destrozante se pierde oh Señor. Sacerdote te pedimos, Jesucristo redentor, incansable insistimos, sacerdote oh Señor, incansable insistimos, sacerdote oh Señor. Por la iglesia militante, por el pata y sucesor, por la iglesia militante, por el pata y sucesor, hoy el grito suplicante, sacerdote oh Señor, hoy el grito suplicante, sacerdote oh Señor, sacerdote te pedimos, Jesucristo redentor, incansable insistimos, sacerdote oh Señor.